El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús les había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del día. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos en este domingo la gran solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Una de las segundas grandes solemnidades que vamos a estar celebrando a lo largo de estos días de la Pascua y Pentecostés. recordar que el primer acontecimiento es el de la resurrección del Hijo de Dios. Hoy que nuestra Iglesia nos manda a contemplar en torno a este misterio de la ascensión, en algunos días estaremos celebrando la gran solemnidad de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la Santísima Virgen María. Estaremos celebrando también la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que ver todos estos acontecimientos en la persona misma de Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha venido a cumplir con esta misión, con esta tarea, que le ha sido encomendada por mandato de Dios. Se estará manifestando entonces en toda la vida misma de Jesús la presencia del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Es la de santificar. Y el día de hoy, en la primera lectura que hemos escuchado de libros de los hechos de los apóstoles, se nos habla de este bautismo en el Espíritu Santo. Este bautismo, como nos dice Juan el Bautista, el que preparaba el camino para que pasara Jesús, anunciando el Evangelio, anunciando esta buena noticia, esta buena nueva, era lo que les hacía ver aquellas gentes que se acercaban a Juan el Bautista para recibir de Juan un bautismo de convención, un bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista que les decía, detrás de mí viene otro que les bautizará con el Espíritu Santo, a quien yo no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias. Vemos la humildad y la sencillez de Juan el Bautista. Recordemos que la misión concreta que se le encomendó a Juan, el hijo de Santa Isabel y Zacarías, era que preparara el camino del Señor, que anunciara la salvación, preparar de alguna manera ese sendero donde Jesús iba a pasar llevando la buena nueva, este mensaje de salvación, preparar la tierra para sembrar aquella semilla y de esa manera pudiera dar frutos en abundancia. El Espíritu Santo es el que actúa silenciosamente en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo es un viento que sopla, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero es el motor inmóvil que da fuerza a la misión de la vida de la Iglesia. Y de alguna manera es el que prepara, es el que capacita para la evangelización. Los discípulos reunidos en comunidad, en compañía con la Santísima Virgen María, recibirán este envío. Ahí Jesús hará concreta esta promesa que hace a sus discípulos, me voy de su lado, ya no estaré con ustedes, voy al Padre, pero les enviaré un Consolador, les enviaré el Espíritu Santo. Por eso el día de hoy celebramos esta gran solidaridad, porque es necesario que Jesús, el Hijo de Dios, vuelva al Padre. Y de esa manera entonces cumplir con esta promesa a los discípulos. Y ahí ver también esta gran unidad que hay en este gran misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué le llamamos misterio? Porque a simple vista, con nuestra naturaleza humana, no podríamos entender. Y a veces quizá nos hemos preguntado, ¿cómo es esto? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. No es que sean tres Dioses. Son tres personas, un solo Dios verdadero, cada persona de la Santísima Trinidad con una misión concreta. Dios que nos ha creado, Dios que nos ha dado la vida, Dios que nos ha traído a este mundo y es quien nos tiene hoy aquí, escuchando su palabra, este mensaje de salvación que se nos transmite a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se deja guiar por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que lo conduce al desierto para orar y prepararse durante cuarenta días y cuarenta noches para este gran misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el Espíritu Santo que es el que da fuerza a Jesús para que resucite del sepulcro y no quede ahí. Venza al enemigo de este mundo, al enemigo, al padre de la mentira. Es el Espíritu Santo entonces que está actuando en la vida de la Iglesia desde el Antiguo Testamento a través de la creación de Dios. Este plan de salvación que Dios tiene para el género humano. ¿De qué manera estaba concretamente el Espíritu Santo en la creación? A través de la sabiduría que tiene Dios. Recordemos que la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Por eso ya estaba presente desde que Dios estaba creando, estaba este don del Espíritu Santo actuando. Y como hemos mencionado del Espíritu Santo como persona de la Santísima Trinidad, casi no se habla tanto y casi no habla tampoco el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en silencio. ¿De qué manera vemos la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia? A través de la vida evangelizadora, a través del testimonio de la predicación, a través de la entrega y la donación total, el estar dispuestos a dar la vida por Jesucristo. Y eso es lo que hacen los discípulos. Están con Jesús, Jesús los prepara, Jesús los instruye, Jesús les enseña la Sagrada Escritura y luego los envía a la misión. Pero no los envía solos, van con el Espíritu Santo que será el que les conducirá. Ellos nada más son instrumentos por medio de los cuales la presencia de Dios, la presencia de Jesús y la presencia del Espíritu Santo va a estar en ello y será lo que les ayudará a dar testimonio de que Cristo está en cada uno de sus corazones. Por esto, este gran acontecimiento de la resurrección, recordemos, que es el fundamento de nuestra fe. Y por eso mismo San Pablo lo dirá, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y por lo tanto, todo lo que hacemos, todos nuestros sacrificios, toda nuestra donación, nuestra entrega, no tuviera sentido. Pero como sabemos que Cristo está vivo, que Cristo asciende glorioso al Padre, ha vencido a la muerte y desde allá seguirá actuando y cumpliendo con la promesa que ha hecho a sus discípulos. Cumpliendo con la promesa de que también Dios, por medio de su Hijo, ha hecho para con su pueblo. la segunda lectura que hemos escuchado el día de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos habla de esta actitud que tenían aquellos dos hombres galileos ante este gran acontecimiento de la ascensión. Estaban viendo al cielo, estaban tristes y les dice Jesús ¿qué hacen ustedes viendo al cielo? Así como han visto ir al Hijo del Hombre, así vendrán. Recordemos que estamos esperando la segunda venida del Hijo de Dios, del Salvador, del Redentor y así como lo hemos visto subir al cielo con vestiduras blancas resplandecientes así también va a venir y este gran acontecimiento de la ascensión también es una prefiguración de como nosotros también tenemos que ir al cielo. Por eso Jesús en el Evangelio de San Juan dirá en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo me voy para preparar la escuna para que donde yo esté estén también ustedes. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Jesús para con nosotros sus hijos? Que un día vayamos también al cielo y nos encontremos cara a cara con el Señor. Ese debe de ser el anhelo. Ese debe de ser nuestro mayor gozo como lo hemos dicho en la oración colecta de esta santa Eucaristía. Con gozo y con alegría celebramos este momento porque es también la prefiguración de ese encuentro personal que tendremos con el Señor. Ahí Dios decidirá si nuestras obras han sido buenas nos tocará la vida eterna la salvación. Si nuestras obras han sido malas entonces nos tocará la condenación eterna. ir a este lugar de castigo el infierno que son los dos lugares que existen como tal el cielo donde está la vida eterna la salvación y el infierno donde está la condenación eterna y sobre todo un lugar de sufrimiento. La iglesia nos habla del purgatorio no es un lugar físico como tal es un estado de purificación si en esta vida no ha habido la oportunidad de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y esos no han sido pecados mortales tendremos la oportunidad de que en el purgatorio ahí purifiquemos nuestras faltas y tengamos la oportunidad de encontrarnos con el Señor pero si morimos en una condición de pecado por mucha que sea la misericordia de Dios por muy grande que sea la bondad del Señor ya ahí no depende de Dios depende de nosotros por eso la salvación que Dios nos ofrece está en nuestras manos Dios ya hizo su parte de que manera enviándonos a su Hijo para que muriera por nosotros muriera en una cruz derramar a su sangre y de esa manera fuéramos purificados de nuestros pecados la generación pasada la generación presente y la futura bastó un solo sacrificio entonces para que con eso se perdonaran nuestros pecados nuestras faltas todos los errores que hemos cometido como humanos como hombres con esta naturaleza débil que tenemos todos han sido perdonados por Cristo si nosotros queremos vivir en una condición de pecado ya depende de nosotros por eso nosotros tenemos la decisión y Dios respeta nuestra libertad desde que nos ha creado Dios nos ha creado libres y Él nos llama Él nos invita a estar con Él si nosotros queremos aceptarle bueno quienes vamos a ganar somos nosotros si nosotros no queremos aceptarle Dios no pierde nada Dios sigue siendo Dios el Todopoderoso el que todo lo puede el que está por encima de todo Dios no deja de ser Dios entonces los que necesitamos de Dios somos cada uno de nosotros por eso el Señor nos invita a estar con Él y esa libertad es la que respeta el Señor Él nos llama pero va a depender de nosotros si queremos responder a ese llamado que Él nos hace si queremos encontrarnos un día cara a cara con el Señor ahí está lo que tenemos que hacer aceptar este llamado que nos hace cumplir sus mandamientos obedecer su palabra tener en cuenta el ejemplo que Jesús nos ha dejado de obedecer a nuestro Padre de cumplir la voluntad de Él hasta tal punto de dar la vida por los demás esto es lo que nos ha enseñado Jesús y lo que debemos de tener en cuenta en nuestra vida de cristiano eso si queremos resucitar para una vida eterna aquí está entonces la oferta de amor que Dios nos pone a cada uno de nosotros ojalá que podamos aprovechar ojalá que abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo para que actúe en nosotros y podamos ser testimonio ante los demás que ese Espíritu Santo nos ayude a evangelizar con nuestro testimonio con nuestra entrega con nuestra donación y darnos cuenta de que no estamos solos el Espíritu Santo actúa y nos guía a cada uno de nosotros como guió a Juan el Bautista él recibió un bautismo de conversión de arrepentimiento y él pudo llevar a cabo el bautismo de Jesús en el Jordán Dios ha querido entonces que su Hijo Jesucristo fuese bautizado por Juan el Bautista para darnos una enseñanza porque recordemos que para Jesús no era necesario bautizarse él era el tres veces santo pero Dios ha visto a bien permitir a su Hijo dejarse bautizar por Juan el Bautista para dar esta enseñanza de que Juan el Bautista era un instrumento que preparaba el camino que preparaba los corazones de los hombres para estar más cerca de Dios que el Espíritu Santo entonces que habite en nosotros porque ya lo hemos recibido a través de los sacramentos a través del sacramento del bautismo a través de la Eucaristía concretamente a través del sacramento de la confirmación es ahí donde se manifiesta el Espíritu Santo en los diferentes dones siete dones del Espíritu Santo y junto a estos dones los siete frutos del Espíritu Santo entre ellos el gozo la alegría y la paz no esa paz que da el mundo nos dice Jesús sino la paz verdadera pidamos entonces la intercesión de nuestra madre la Santísima Virgen María para que ella también que fue llena del Espíritu Santo desde el momento en que aceptó ser la madre del Salvador ella que nos trajo nos trajo a Jesús también nos lleve a su Hijo amado Ave María Purísima y la paz con su vida